de la armonía en la familia, en la comunidad, por la destrucción del país, por la destrucción de infraestructura e instituciones públicas, justicia para las familias que han sufrido tanta pérdida, tanto sufrimiento, tanto dolor, y que hoy, dicen, debemos ser reparados, debemos ser reconocidos como víctimas. Y somos un pueblo orgulloso de un gobierno cristiano, socialista y solidario, uno de los mejores y no el mejor gobierno de todos los tiempos en la historia de Nicaragua. Sabemos cómo entre ellos mismos, por sus pleitos de ambición, por sus pleitos también propios de esa cultura de drogadicción con la que pretendieron aterrorizar al país, personas drogadistas, alcohólicas, personas vinculadas a todo tipo de crímenes y delincuencias. El pueblo nicaragüense sabe que allí también, entre ellos mismos, se quitaron la vida para culpar al gobierno.